El titular de Migración, Ricardo Cucalón, presentó un sitio web en el cual hay un formulario que deben llenar a aquellos extranjeros que requieran prórroga de estadía en El Salvador. Nosotros hemos dispuesto a utilizar el sitio www.migracion.gov.sb con el cual ustedes pueden ingresar. Cucalón exhortó a los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el país a cumplir con la cuarentena y aclaró que Migración tiene la facultad para enviar a un centro de contención a extranjeros que circulen sin la autorización de vida en vía pública. Todas estas personas que han sido ubicadas están siendo trasladadas a los diferentes centros de contención que hay en el país. El gobierno central ha decidido no dar a conocer todos los lugares que tenemos, pero sí tenemos varios lugares donde están cómodamente establecidos. La fuerte vigilancia por parte de las autoridades salvadoreñas aún se mantiene en zonas fronterizas del país, principalmente en los puntos ciegos por parte de la PNC y la Fuerza Armada. El cierre de las fronteras salvadoreñas fue ordenado por el presidente Nayib Bukele el pasado 11 de marzo, luego que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia al COVID-19. Este fue un informe para la prensagrafica.com